El ciudadano estadounidense Gilbert Reyes ya fue entregado a las autoridades hondureñas para cumplir con su extradición a Honduras, en donde está acusado de matar a tres mujeres, entre ellas su expareja Dionisio Solórzano. El Ministerio Público lo acusó por la Comisión del Delito de Femicidio Agravado en Perjuicio de Dionisio Solórzano Dixon y por la supuesta Comisión de Dos Ilícitos de Asesinato en Concurso Real contra Nikendra Lachan McCoy y María Antonia Cruz Ávila. Gilbert es ciudadano americano y frecuentaba a Roatán para visitar a su pareja, quien también trabajaba en Estados Unidos. El estadounidense ya está en manos de la Policía Nacional de Honduras. Una gran cantidad de policías hondureños se trasladaron hasta la República Dominicana para traer consigo al sospechoso. El Alcón 03 avión de la Policía Nacional de Honduras partió a las 6 de la mañana desde el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa. El bimotor LED 410 con registro PM003 hizo una parada técnica en la ciudad de la Ceiba Atlántida para reabastecer del combustible necesario para completar su ruta hacia Santo Domingo, capital de República Dominicana. La Fiscalía Hondureña presentó el pasado 12 de enero de 2024 un requerimiento fiscal en el Juzgado de Letras Departamental de Roatán contra Gilbert Reyes Bermúdez.